¡Suscríbete al canal! ¿Qué digo vídeo? ¡El vídeo! El vídeo que llevamos más de un año esperando Sí, sí Aunque muchos no lo sepáis, los antiguos sí Llevamos literalmente más de un año esperando El motor que os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? No voy a entrar en detalle de... Ya en los streaming, en el secundario he hablado mucho de este tema Entonces, este vídeo no voy a decir nada más, ¿vale? Simplemente os lo voy a enseñar Y os voy a contar un poco, pues los siguientes pasos a seguir, ¿vale? Disfrutar de este maravilloso o maravillosa o lo que sea de este portento de la mecánica ¡Por fin! ¿Cuánto te has hecho de esperar? ¡Madre mía! Casi ni me acordaba de ti ya No, mentira Bueno, aquí tenemos, se supone, todo lo que es el motor Y aquí tenemos el chasis Y todo lo demás que está allí esperándolo De hace un año ¡Un año! Bueno, vamos a abrirlo ¡Suscríbete! Bueno, aquí vemos rodamientos Esto no sé si es lo antiguo Esto entiendo que es lo antiguo Lo que se le ha cambiado Creo No sé, ahora lo miraremos Esto creo que será el cilindro por el tamaño No sé En fin, aquí imagino que irán los cárteres Vamos a abrirlos Vamos a abrirlos Sí, bueno ¡Señal! Cilindro Totalmente ni castilado Esto le mandé el original Porque como recordáis que esto estaba Que lo tuvimos que Estaba soldado Lo tuvimos que pasar con la radial Porque yo le dije Oye, creo que no me coincide bien una cosita Tal No te preocupes Que yo te lo mando montado No lo ha mandado montado ¿Vale? Lo ha mandado tal cual Yo creo que comprobaría Tal Comprobaría que entraba bien Y... Y tal cual O sea, no No lo ha montado Pero bueno Ya está Que vamos a hacer Vamos a hacer hasta aquí Seguimos Bueno Estoy contento Estoy contento Aquí tenemos Bueno Os voy a enseñar un poco Más o menos Así a grosso modo Todo lo que se ha arreglado ¿Vale? Aquí tiene una grieta Está soldado Como se ve Se nota evidentemente Que es una soldadura Pero bueno Creo que no es preocupante Los cárteres Aquí es donde se ha llevado Principalmente Todo el trabajo No sé si recordáis Que todo esto Le faltaban los trozos Y todo Entonces Había que rellenarlo Tornearlo En fin Yo que sé Fresarlo Había que hacer 20.000 historias Voy a ponerle aquí Hacerle casquillos Soldarlo Ha quedado bastante bien Evidentemente se nota Pero bueno Cuando le hagamos El vapor blasting Y eso Esperemos que no se note Apenas Es que estaba muy mal La verdad Fijaros Aquí también Se ha quedado bastante bien Cilindro ¡Guau! Como pesa Cilindro Pues a ver si lo puedo enfocar bien Ni casilado Nuevo ¿Vale? Cilindro nuevo Totalmente Esto es lo que os decía Yo le mandé Todos los piñones Así porque Este eje Recordaréis Que estaba soldado Y bueno Recordáis Que tuvimos que darle Con la radial Y todo Y esto era para tirarlo Pero Yo intenté ponerlo Y no me encajaba bien Y le mandé el nuevo Y le dije Oye Creo que Que no sé Que no me encaje Y tal Bueno no te preocupes Es que Que yo lo monto Y yo te lo mando montado Eh No lo mando montado ¿Vale? Directamente Pero bueno Lo montaré yo No hay ningún problema Simplemente es que Yo creía Que Que había que hacerle algo En los anclajes de los clips ¿Vale? Era mi sensación Pero bueno No importa No pasa nada Sigüeñal Ví a la nueva Y todo nuevo Y así que chavales Aquí tenemos Lo que estábamos esperando De hace más de un año Más de un año Ahora vamos a ir para acá Y donde tengo Todas las demás cosas Y vamos a mirarlo Bueno Aquí tengo cositas Que bueno Que no son Importantes Entre comillas Lo importante Está aquí ¿Verdad Masi? ¿Tú qué opinas? Aquí está El restante del motor ¿Vale? Una del embrague En fin Lo estáis viendo aquí ¿No? Todo el restante Cositas que yo he ido Comprando nuevas Todo esto Sé que lo habéis visto Pero lo digo Por los nuevos ¿Vale? Cositas que yo he ido Comprando nuevas En todo este tiempo Y bueno Si la bomba de agua Lo que falta De la caja cambio Aquí está todo ¿Y el chasis? Vamos a abrir el chasis Para... Pues para nada Porque habrá que pintarlo otra vez Como sabéis Pero bueno Vamos a sacarlo de la caja ¡Suscríbete al chasis en el 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 chasis Pues aquí tenemos el chasis también Y a Maxi Que es el perrito streamer mecánico de YouTube Chasis Basculante Todo esto se lo tuve que mandar Para que sacara bien las medidas De la distancia del motor Los cárteres y tal Tuve que mandarle el chasis Creo que os lo comenté Es que no me acuerdo después de tanto tiempo Pero bueno, ya lo tenemos aquí Vamos a terminar de acoplarle Porque cuando se lo mandé justo estaba trabajando En esto En ponerle el tope Para las tijas modernas Que lo tengo aquí Que también os lo enseño en su día Y bueno, lo que haremos Pues lo terminaremos de poner Voy a confirmar que el de la pintura en polvo Tenga el color bueno Recordáis que este color parece una lechuga pocha Y os digo Lo voy a volver a mandar a pintar Y voy a mandar los cárteres Al vapor blasting Bueno, cárteres, cilindros Todo eso vaya al vapor blasting Voy a montarlo un poquito A encajarlo básicamente Para poder enseñaroslo así encajado Y poco más Y os cuento un poco Pues los pasos a seguir Aquí lo tenemos Qué pasada Está todo sobrepuesto Lo único que le he puesto es este tornillito Para que se mantenga Pero qué auténtica pasada Diferencias de pistones 125 2,5 500 Qué auténtica locura Pasos a seguir Como dije en su día Cuando presenté el proyecto Va a ser literalmente El proyecto de mi vida Independientemente de que hagamos 20.000 motos más Esta Kawa 500 Por la máquina que es Y por lo que representa Y por el estado en el que estaba Ya está a medias Es el proyecto de mi vida Vale Entonces Prisa ninguna Y después de tantísimo tiempo esperando Pues menos Es verdad que el trabajo Creo que os lo he dicho Es muy bueno Es verdad que el trabajo es muy bueno El tiempo como también he dicho Es una locura Pero bueno Pasos a seguir Ya está hablando con Si hay con restauración Para el vapor blasting Tiene un par de semanas Muy complicadas de trabajo Entonces Le he dicho que bueno Que como no corre prisa Que me avise Dos semanas Tres semanas Cuando sea Se lo mando Y le vamos a hacer el vapor blasting A todos Mientras tanto Yo voy a ir suavizando un poquito Las soldaduras Y tal Porque Me recomendaron incluso De pintarlo Me gustaría darle una capita De cerakote En gris Que te tapa las imperfecciones De las soldaduras Pero es que Si fuere Absolutamente imprescindible Lo haría Pero prefiero No pintar Porque Aunque el cerakote Es otra historia Otro nivel Pero No quiero Quiero intentar No llegar a ese punto De pintarlo Entonces Voy a suavizar Las soldaduras Todo lo que se pueda También No hay que ser Más papista Que el papa Las soldaduras Son donde queda Entre Los aletines El chasis Dudo muchísimo Que se vea Y lo poquito Que se vea Espero que No se note Con el suavizado Que le voy a dar ¿Vale? Eso y el vapor blasting Espero que no se note Si ya con ese punto Hay que pintarlo Bueno pues Habrá que pintarlo Pero Creo que no Y voy a intentar De no pintarlo Igualmente Si hay con restauración Para el vapor blasting Y tengo otro contacto También para la pintura ¿Vale? Pero como os digo Voy a intentar De no hacerlo Después el chasis Igual Ya tengo el buen contacto Que me pintó El de la 125 Le he dicho Que me busque el verde Porque no lo tenía En estos cajes Y bueno Búscame el mismo verde Que pintamos la 125 Para volver a pintarlo De segunda Y cuando lo tenga Avísame No sé lo que tardará Pero bueno Me da lo mismo Entre comillas ¿Vale? Pero se lo he dicho Y digo No me avise Hasta que no lo tenga Porque no quiero Que tengas el chasis Dos semanas O tres Un mes Y digo Avísame Rafa Ya tengo el chasis El color Yo te llevo el chasis Y poco más chavales Poco más Aquí lo tengo todo Voy a empezar a trabajar Con ellos ya Hoy mismo Y poco más Vuelve el tío Del top Con el proyecto Lechugona Compartidlo ¿Vale? Compartidlo Me hacéis un gran favor Si lo compartís Dadle cariño A todas las redes sociales Aquí Suscribiros aquí A Secundario Si os gusta el rollo De los streaming Pues vais para la plataforma Morados Morados Moradas Moradas Y poco más chavales Solo os digo eso Retomamos Llevo semanas diciendo Se vienen cosas grandes Se vienen cosas grandes Retomamos el proyecto Lechugona ¿Vale? En fin Suscribiros Suscribiros Hasta luego ¡Suscríbete!